A lo largo de la historia y en el último milenio, el desarrollo humano siempre ha llevado a una progresión linear y local, pero este efecto en la última década ha cambiado de forma radical. Ahora estamos hablando de cambios exponenciales y globales, que lo que yace o a lo que conlleva es a cambiar la manera de pensar y actuar de las personas. La palanca principal de este cambio ha sido el origen de las denominadas tecnologías exponenciales, que están permitiendo digamos la llegada de una nueva era, la revolución o la cuarta revolución industrial, la era de la revolución tecnológica. Y este término realmente se ha acuñado en los diferentes pilares de la vida. Ahora escuchamos hablar de economías exponenciales, empresas exponenciales, incluso modelos de innovación exponenciales y evidentemente la banca no es algo nuevo. La banca tampoco se salva, la banca está en los inicios de una transformación radical, la cual está basada en la inclusión de tecnologías exponenciales. Tecnologías tales como la computación por visión, la inteligencia artificial, la computación en la nube, el internet de las cosas, que está posibilitando a la banca transformar su modelo de negocio, sus servicios, sus productos, en un factor exponencial. Creo realmente que la banca está en una nueva era, la era de la banca exponencial. En los últimos años, como todos conocemos, la banca prácticamente ha perseguido los mismos seis retos. Por un lado, mejorar la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto y en todos los servicios que está ofreciendo al mismo. Por otro lado, lo que persigue es la eficiencia operativa y la reducción de costes, consiguiendo la automatización de procesos, tanto internos como externos, incluso de negocio o operativos. También la gestión del dato es muy importante. Monetizar, enriquecer y explotar el dato es algo muy importante y relevante para la banca, pues actualmente realmente tiene muchos datos pero poca información. Además, la personalización y el asesoramiento al cliente es algo muy relevante, el cual necesita ser hecho tanto para temas de inversión como para temas domésticos. A estos cuatro retos hay que sumarle dos más a los que la banca tiene que dar respuesta. Por un lado, al regulador, el cual cada vez conocemos que es más estricto y dinámico en sus cambios. Por otro lado, a los nuevos jugadores que están apareciendo en los servicios financieros. Jugadores pequeños como FinTech o jugadores grandes como grandes empresas tecnológicas tipo Amazon o Google, que lo que están haciendo es a la banca intentar colaborar con ellos y no competir. Estos retos realmente se han intentado cubrir en las últimas décadas de tres maneras diferentes. Hablamos de una primera era, denominada banca computacional, en la cual lo que se buscaba era la experiencia multicanal, la gestión del dato o guardar el dato dentro de Data Warehouse. Se hablaba de las campañas masivas e incluso de la incursión de herramientas automatizadas genéricas para poder hacer el procesamiento automático. Esta época dejó paso a la etapa de la era de la banca inteligente, en la cual ahora la mejora en la experiencia era la búsqueda de la unicanalidad. En el dato era necesario e imprescindible añadir el tema de Big Data. En el asesoramiento, hablábamos ya de asesoramiento contextual y en real time, en tiempo real. Y además, el tema de automatización se empezaron a introducir plataformas de automatización genéricas para realmente llegar al cambio de los procesos de negocio. Ahora realmente estamos en la época exponencial, la tercera época en la cual la incursión y colaboración de las tecnologías exponenciales hará cubrir estos retos en un grado de mayor calidad y de mayor servicio. En GFT hemos identificado cuatro pilares que respaldan el avance hacia la banca exponencial. El primer pilar sería la banca aumentada, donde tecnologías tales como la computación por visión o la realidad aumentada hacen mejorar la experiencia y llegar a la ansiada ópticanalidad. Aquí tenemos ejemplos en los cuales hemos trabajado con diferentes clientes bancarios, donde hemos desarrollado aplicaciones mobile con el fin de poder abrir tu cámara, escanear un coche que te encuentras en la calle, conocer información digital o sobreponer información digital por encima de ese entorno físico, conocer tu estado financiero si eres capaz o te lo puedes permitir e incluso con un solo clic pedir el préstamo necesario. Por otro lado, también tenemos el ejemplo de poder escanear una nueva casa, conocer su mapa, hacer una visita virtual y del mismo modo conocer las diferentes simulaciones de oportunidades de petición de una hipoteca. Como segundo pilar, tenemos la banca abierta, en la cual las tecnologías por un lado están posibilitando el llegar a cumplir necesidades de regulador. Estamos hablando del PSD2 y de GDPR, pero por otro lado también está permitiendo colaborar con otros players con el fin de generar nuevos modelos de negocio más experienciales o de mayor valor para el cliente final. Aquí, con grandes entidades europeas, trabajamos para permitir introducir servicios externos dentro de la banca en un ecosistema totalmente abiertos. Por otro lado, como tercer pilar, tenemos la banca cognitiva, donde basada en la inteligencia artificial, podemos generar nuevos productos inteligentes para que la toma de decisiones sea de manera más veraz, capaz y formal. Esto es, aquí por ejemplo tenemos el caso de la inclusión o el desarrollo de chatbot que permiten a las compañías aseguradoras o los bancos deducir las llamadas a su call center. Por otro lado, tenemos la inclusión de algoritmos que permiten la clasificación de documentos o de contenido por diferentes categorías. Por último, el cuarto pilar es la banca automatizada, en la cual lo importante es la inclusión de la automatización robótica de procesos y la automatización inteligente de procesos. Aquí tenemos un ejemplo en una entidad en la cual estamos clasificando demandas legales de manera automática y procesando toda la gestión sin la incursión humana, es decir, estamos evitando errores y costes. A pesar de que tan sólo quedan dos años para el 2020, resulta complejo predecir a dónde van a derivar los servicios financieros, sobre todo observando la velocidad exponencial del cambio actual. Sí que es cierto que no nos encontramos en un entorno que está cambiando, sino en un entorno que nunca va a dejar de cambiar. Así pues, el banco tiene que estar preparado para el cambio continuo. Creemos que los bancos estarán organizados o clasificados en dos tipologías. Los supervivientes que hayan sabido adaptarse o las reliquias que estén luchando para sobrevivir. Y la diferencia real será esa capacidad de adopción de nuevas tecnologías exponenciales que ayuden a completar la hoja de la ruta del cambio digital. Un banco tiene que convertirse en una empresa o en un modelo de negocio exponencial.